¡Hola gente bonita! ¿Cómo están los días de hoy? Espero que me oen bien, les traigo un nuevo video y pues me ven con cara en la mano, entonces ya se pueden dar una idea de qué va a tratar. Pero antes de empezar, quiero presumirles mis uñitas, me gustaron mucho y me las han chulido mucho. Pero, ahora sí comencé. Bueno, ahora vamos a probar esta baby cream de la marca Amorose. Se me hace interesante porque dice baby cream y foundation, o sea que trae pues la baby cream, que ya saben que la baby cream solamente es una crema con un poquito de color. Y pues la base ya saben que esa sí es un poco más de cobertura, entonces es más interesante esa combinación. Trae factor de protección solar de 35, dice que hay ingredientes naturales, cobertura completa. Está libre de coloridad animal, duración de este producto 24 meses. Es el tono cremí natural, el que yo escogí. A ver qué tal me queda, a ver si me queda muy oscuro. Y trae 50 mililitros, que se me hace muy bien porque la mayoría trae 30 mililitros, creo, las bases. Entonces trae un poquito más. El precio los voy a dejar aquí abajo. Voy a empezar a hacer la aplicación. Durante el día les voy a estar grabando pequeños videos para que me vayan viendo cómo se oxida, cuánto dura. En la primera vez que me voy a estar aplicando un primer, voy a estar usando esta de la marca Gitalin. Que no me limita a los foros. Y matificante entonces. Vamos a la aplicación de la base. Qué tenciosos. Combinada brochita. Combinada brochita. y 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 así que va a lavarse me siente ligera me siente pesada de hecho no siento que traigo nada me gusta el acabado mate pero vamos a ver cómo dura durante el día les voy a estar dejando pequeños videos de cómo va con respecto a mi día a día y luego más tardecito han pasado dos horas vean tengo mucha cobertura ando haciendo el quehacer entonces va a ser una super prueba porque voy a andar a corre corre y vamos a ver qué tanto es contra el sudor ahorita voy a salir a hacer unas cositas y vamos a ver cómo se comporta en el sol y se ve muy natural o no aquí es con la luz que entra de la puerta y se me hace que se ve muy muy bien bueno vean así se ve después de tres horas sigue ahí la cobertura la verdad no siento quedando maquillada me gusta para el día a día y pues voy a hacer unas compritas entonces más tarde los veo voy a comprarle pañuelas a mi niña acá ando de copiloto entonces más tarde vemos cómo va esto diles hola ya llegamos vean pues ya casi no tengo nada de maquillaje el rubor desapareció pero aquí sigue la base pues vean así terminamos y la verdad les voy a decir lo que pienso mi punto de vista acerca de esta baby cream con base para el día a día se me hace súper bien porque como pueden ver pues ya ahorita traigo demasiado brillo no te dura pues todo el día y no dice que dura cierto tiempo pero por lo que prometo de la cobertura baby cream pues como baby cream sí funciona súper bien porque pues te dura lo que es una baby cream pues sí se va este en ciertas partes yo que tengo la piel grasa pues sí se va este quitando verdad y todo eso pero para el día a día se me hace muy buena la base no se rupique la trajera no la sentí pesada por el precio la calidad y el factor de protección solar exacto pues sí se lo recomiendo la verdad si estoy cansada disculpen la cara pero soy una mamá 24-7 pues tengo que estar tras de ella entonces pues estoy cansada yo no no verme bien cuando es mamá pero bueno sí se lo recomiendo la verdad está económica buena calidad este creo que es una marca mexicana entonces pues apoyemos productos mexicanos comentenme si ustedes la han probado o alguna otra baby cream que me recomienden para el día a día porque pues uno en el día a día no quiere andar tan tan pesado que se sienta así la plasta de maquillaje y con esto no se siente así súper pesada se siente así ligera es más yo ni me acordaba que traía maquillaje el rubor pues les digo que ya se esfumó pero la baby cream toda traigo en unas partes de la cara porque soy piel grasa a lo mejor no necesito sacar aquí el brillo y luego ya aplicar un poquito de polvo pero para el día a día sí cumple su función así que ya ustedes sabrán ustedes son los que toman la decisión si la compran o no los sientan obligados a comprarlo porque lo ven conmigo y hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y espero sus comentarios su suscripción antes de irse por favor no se vayan suscribirse por favor y acuérdense de seguirme en mis redes sociales van a estar apareciendo aquí para que vean mi día a día obviamente no subo mucho porque como soy mamá a veces se me olvida o gracias por verme todo el video gracias por aguantar mi habladera que Dios me los bendiga donde quiera que estén pronto les tengo una sorpresa están muy pendientes de mis videos para que cuando menos se esperen pum nos vemos en el siguiente video hasta luego mi baile si no, no es video mío